Hola, ya está. Hola, ya está. Hola, ya está. Hola, no, disculpadme si he cambiado de juego así de repente. Me apetecía más jugar al Assassin's Creed y bueno, estaba retocando un poco la tienda del servidor. Así que bueno, sin más dilación, vamos a ir a Assassin's Creed Mirage, a ver que nos cuenta Vayek. Otra vez Vayek. Perdón, me equivoco siempre con el nombre. Es Basim. Hola, ya se está abriendo el juego, perfecto. Vamos a ver que nos cuenta Basim por Bagdad. Y gracias a Alice Thomas por el follow. Ya somos 254. Bravo. Bravo. Apañado. Ahora se viene una melodía, la de Ezio. Es que es una maravilla la melodía. Es que esto sirve como homenaje a los Assassin's. Es que es un temardo esto, eh. Vamos a continuar un poco más con esto. Esto es una maravilla el juego. La verdad es que me estoy viciando. Y lo siguiente, enganchando. A ver que me metemos por el camino. Vamos a visitar a nuestro amigo a ver si podemos venderle algo. Creo que tengo dos artefactos que conseguí ayer. Vamos a llamar a Brian. Ah, reburro. Vaya, media vuelta. Es que me da alergia. Vamos a seguir el camino. A venderle ese artilugio de nuestro amigo. Y a seguir con este juego. La verdad es que es una maravilla. Si puedes jugarlo, lo recomiendo que lo hagáis ya. Hostia, ahí tengo un poco de alergia, eh. Esto podemos hurtarlo, sí. Ahora. Coño, que hay que entrar por el otro lado. He dado la vuelta, eh. A ver, le he cambiado. Porque es que ya no sabía qué hacer en el Minecraft. Que ya lo he hecho todo. Si me dicen que tengo que ayudar, pues yo ayudo. Te estás portando bien por ahí, ¿verdad? Pero si... No tengo para venderle. Los hombres sabios cuidan su equipo. Alguien tan vago como tú necesita juguetes así. Me dice vago. Voy a tomar por culo. Cuídate, Edertén. Esto ya lo tenemos completado. Encuentra a Fula y habla con él. Vale. Yo me tengo que marchar que me voy un cumpleaños. Pero cuando esté en el sitio me meto desde el mall. Muchas gracias. Disfruta del cumpleaños. Ahora vamos para allá. El directo va a ser cortito. ¿En serio? ¿En serio? Ayer no me lo creo que consiguiéramos todas las esquirlas para el templo. No, el que las has perdido eres tú. Hostia. No, pero ¿pa' qué te paras ahí? Estúpido así. No te pares ahí. No te pares ahí. Tu destino está sellado. ¡Ha! Que vienen más, adelante, venga. A tomar por culo. Sí, y yo también, pero me han atacado así gratuitamente. Joder, el follón que se ha montado cuando me han atacado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que aún hace un calor impresionante. Y estamos ya a mitad de octubre. Me sube a 24 mi cumpleaños. Cae un martes. ¿Qué es eso que hay ahí? A ver, voy a echar un vistazo Voy a echar un pequeño vistazo ahí a ver qué hay Hostia, ahí se ha quedado pillado, ¿eh? Pues yo ir a por vosotros Atrás de ti, imbécil Toma En tu cara No me da ni una, ninguna vergüenza Sí, el Vigilante Nocturno Esto es Five Nights at Freddy Lo siento, pero no Así que os dejo ahí atrás y prefiero que no me ataquéis Todo el día A mí ninguna, la que te ha picado a ti Hostia, aquí los diálogos están muy bien conseguidos Hola mosquito, ha dicho No me moleste, mosquito Joder, aquí es como les gusta insultar, ¿eh? A los aldeanos y los villanos Necesito tu ayuda, amiga ¡Milena! i guardia de sarquilla morirán por esto todos y cada uno de ellos te aguanta la violenta tienes, ¿eh, Ali? no lo aceptamos en ellos aquí están pasando más cosas el califa no se arriesgaría a iniciar una guerra esto es obra de la orden en ese caso buscaré a los responsables y los mataré sin piedad la orden te encontrará antes lo más probable es que ya estén buscándote a ti y a Bessi os conocen bien sin embargo, Basim Ali encontraré a los responsables y les daré muerte te doy mi palabra Basim tiene razón, deja que se encargue él cuando los culpables hayan muerto tú te llevarás el mérito está bien que todo el mundo sepa que lo hice yo volveré a hallar Yaraya pero no esperaré mucho tiempo nos reuniremos en la puerta Basim ahí estaremos me aseguraré de que las familias reciban los cuerpos para que los entierren esto podría haber acabado mal ¿crees que ha sido cosa de la orden? sí como sabes, Sharquilla está bajo el yugo de mercenarios túrquicos que trabajan para el califa él es una marioneta de la orden me dicen que al menos uno de los comandantes de los mercenarios... la puta energía me está matando ya está con ellos dime quién es y lo encontraré debemos ir con cuidado Sharquilla está al borde del caos los rebeldes están armados y cada vez son más podrían atacar en cualquier momento un mal paso podría iniciar una guerra y amenazar a la mismísima Alamut ¿qué me aconsejas, fulad? ve a Yar Yaraya con Ali y explora el lugar seguro que alguien sabe algo muy bien y Basim date prisa ya sabes lo que está en juego está en juego la hermandad nada es verdad todo es posible hola bien ¿qué tal? ¿puedes mejorarme esto? esto es lo que wow ahora puedo lanzarla 7 metros más eso es eso es todo me marcho no 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 el dense sí que está apretando a elche no no y punto ahora en paso ¿Listo? Tenemos que irnos Pues vamos Tenemos que irnos a Yaryaraya Los ocultos sois peculiares Entregáis armas que no queréis que use Y me concedéis el mérito de vuestras victorias La guerra no nos conviene a nadie Y menos a ti Es lo que dicen tus maestros ¿No te molesta que aquellos a los que obedecen O que hice ley, ¿vas a hacer directo? Es del Resi, ¿no? Lucho para que otros también sean libres Todo lo que haces es por el bien de los ocultos Es una libertad extraña Los ocultos son mi familia No hay ninguna contradicción Si tú lo dices Hace tiempo vivía en la calle Y no respondía ante nadie Sin embargo, no era libre ¿Y ahora que los demás te dicen qué hacer? ¿Eres más libre? No lo entenderías Lo entiendo mejor que tú El Hércules marcó un partidazo Un tercero Sexta victoria seguida Este año sí que sí A por el ascenso Ya me ha llegado a Haraya Alhamdulillah Alhamdulillah Vamos a caer la BioWay Celebi No, se va a jugar al Pokémon ¿A qué se debe tu lucha interior? ¿Qué quieres decir? No hay ninguna lucha Veo que lo que crees Se contradice con lo que sientes Jamás hallarás la verdad Si no eres sincero contigo mismo Ningún hombre puede ver Lo que otro piensa Ningún hombre normal Fíjate en mí No obedezco a nadie Ni nadie me gobierna Yo soy libre No sé qué serás tú O yo igual que tú Alguien libre Quiero echar un vistazo Antes de que Bessie Llegue a Harajaraya Con los cuerpos Es buena idea La gente de aquí Está muy enfadada Y la cosa irá a peor Tras los funerales Hay una casa de té cerca Y a sus clientes Les gusta hablar A lo mejor escuchas algo Sobre quién se lleva A los nuestros ¿Qué harás tú? Tengo que ocuparme De mis propias investigaciones Vuelve aquí Si descubres algo Muy bien Vamos allá Rutas de la seda Constantinopla Alejandría Bagdad Total Ahora aquí tenéis Todos los detalles Vamos a seguir nosotros Con nuestra misión Siéntate por favor Quizá prefieras echar un vistazo A mi fantástica solución Que ya salen Los mejores de Bagdad Se parece a la casa de té Que mencionó Ali Sí, se vive Lo siento muchísimo Esa parece En unos esclavos Sankh De primera calidad Pero los incompetentes Como tú Siguen aquí Cierra el pico Y tráeme el té Ciudadanos ¿Os asusta el mimaristán? Te he oído decir Que han desaparecido Unos esclavos Eso es Necesitamos información ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme? ¡Lárgate! ¿Y con esto te sirve? ¿Cómo osas? ¿Tú qué vas a...? Espera ¿De dónde has sacado eso? Ah Secreto de sumario Está bien Pero que sea rápido Dijiste que habían desaparecido Esclavos No veo en qué te afecta A ti esto Pero sí Un desconocido Uno de esos rebeldes Ha estado soliviantando A los esclavos Desaparecieron Después de hablar con él Estoy seguro De que es un conocido Del agitador Ali Ibn Muhammad Es todo lo que sé Ahora Vete Antes de que alguien Con categoría Me vea Hablando contigo Bueno Al menos hemos conseguido Algo de información Los eruditos Paticinan la llegada Del frío Ya podéis comprar Espino seco En el bazar Para quemarlo en casa Y proteger Vuestro hogar De la helada Que se ha vencido ¿Os llama la música De las esferas? En el anillo Se complace En anunciar Que el afamado Erudito Al-Gumasar Ha publicado Un nuevo tratado Astrológico Para vuestro placer Y sed de conocimiento ¿Qué hay ahí abajo? Un segundo. Es que no creo que se escuchara ahí el mocardo. Hostia, estaba coborza. Me sabe que estaba muerto. Un poco de agua para que se despeje la mente y hables. No deberías beber en una casa de té. Te podrían haber arrestado. Es que he tenido muchos problemas últimamente. Has dicho que varios de tus esclavos se han ido. ¿Ah, sí? No lo recuerdo. No es que se hayan ido. Han desaparecido. La gente no desaparece porque sí. Pues ellos sí. Anoche dos de mis hombres no regresaron del campo y nadie vio nada. Desaparecieron como por arte de magia. ¿Y te pareció buena idea emborracharte en una casa de té pública? Bueno, sí. ¡Ah, cómo me duele la cabeza! Oye, no se lo digas a nadie. Tengo que volver a casa y echarme. Eso, eso. Necesitas recapacitar un poco sobre emborracharte. Vale. Vale. Yo soy tu sombra. A ver. Yo hago lo que tú me pidas. Muy bien. Bueno, creo que ya estamos solos. ¿Qué querías? Perdón por el teatro, pero nunca se sabe quién está vigilando. Además, andar a hurtadillas es muy emocionante. Me fijé en tu fajín rojo y te oí hablar de que faltan esclavos. Ha desaparecido otro en una granja cercana. ¿Cómo sabes eso? Me llevo bien con la familia. El marido fue uno de los ejecutados y ahora ha desaparecido el hijo. Su madre está disgustada por la preocupación. He pensado que tal vez podrías ayudarla. Dime dónde está la granja. Un poco al oeste de aquí. Los esclavos tardan en coger confianza, pero si puedes ayudarla, lo consideraré un favor personal. Debería volver con Ali y contarle lo que he descubierto. Vale, volvamos con nuestro amigo Ali. Pero antes voy a hacer de día porque de noche no me gusta viajar. Vamos a meditar un poco para pensar en el plan de mañana. Venga, vámonos con nuestro amigo Ali. Espera, que hay un cartel de ese buscado por ahí. Los guardias van a estar alerta. ¡Gracias! Debo deshacerme de esto. No deberíamos hacerlo. Solo nos va a traer más problemas. ¿Más que las ejecuciones? ¡Están matando a nuestros hermanos! ¡Es que no lo entiendes! Ali, ¿qué pasa? Esto no es lo que habíamos acordado. Solo hago lo que hay que hacer. No necesito tu aprobación. ¿Has descubierto algo? Los esclavos de Yar Yaraya están desapareciendo. Uno de una granja cercana, sin ir más lejos. Iré a ver qué puedo averiguar. Bien. Aquí nuestro amigo ha estado pasando las mañanas en el puerto, reuniéndose con quien informa al califa, o eso creemos. Localiza a ese confidente y síguelo. A ver a dónde nos lleva. Mientras Bess y yo seguiremos aflojándole la lengua a nuestro amigo. Esto es un error, Ali. Ali se le ha ido a la olla. Me recuerda a Trevor torturando en el GTA. Debería buscar al confidente y ayudar a la viuda a encontrar a su hijo. Tengo un caso, ¿no? Para descubrir. Espera un momento. A ver qué tengo de investigación. Esto, vale. Y la habilidad es que tengo asalto en cadena. Si me han ido a apuntar de mi forma automática en cuanto lo detecte. Vale. Perfecto. Hostia, que ahí he marcado algo sin querer. Ya está. Dame tu mirada, Enkiru. Mi hijo también no. No puedo perderle igual que a su padre. Quizá esté a salvo en algún lado. O se haya perdido. No, seguro que ha muerto. Aún no he preparado las flores para el funeral de mi marido. Y ahora tengo que organizar el de mi hijo. Tiene que ser. Disculpa. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Ayudarte. No quería asustarte. El dueño de la casa de té me habló de tus problemas. Quizá pueda ayudarte. No se me ocurre cómo. No te conozco. Necesitas flores para enterrar a tu esposo. Yo también perdí a mis seres queridos. Pero no pude enterrarlos. Sería un honor que me permitieses hacer por ti lo que no pude hacer por mis amigos. Te traeré esas flores. Mi esposo solía traerme ajedrea de hojas blancas. Consígueme alguna... Ajedrea de hojas blancas, entendido. Será mi última ofrenda. Así se hará. Las flores estarán por aquí. Debería investigar. Vamos para allá. Vamos a recuperar flores. ¡Suscríbete al canal! ¿Me da el palo o el talastilla? Nunca mejor dicho. Pero esto no es el parmeral del Che desde luego. Estas parecen las flores que necesito. Son unas flores preciosas. A mis amigos les habrían encantado. No puedo estar jugando de serpientes por aquí. Sí que hay un montón de serpientes por aquí. Es que son enormes. Ahí está Brian. El directo va a ser cortito. Es que hoy estoy un poco apagado. Y os pedí disculpas. Mañana no va a haber directo. Como ya sabéis, lunes y miércoles inglés por la tarde. Así que lo dejaré para el martes el próximo directo. No, 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 no. Te traigo las flores. Y te doy mi pésame. Son unas flores muy elegantes. A mi marido le encantaban. Muchas gracias. ¿Puedo hacer algo por ti? Intento averiguar quién se lleva a los esclavos de Yar Yaraya. Sé que tu hijo ha desaparecido. Sí. Ya perdí a su padre. Si lo pierdo también a él, no sé si podré soportarlo. ¿Sabes qué estaba haciendo antes de desaparecer? Cuando se llevaron a su padre se quedó muy abatido y empezó a salir de noche. La noche pasada no regresó. Buscaré en los alrededores. Quizá encuentre algo que nos diga qué le pasó. A lo mejor encuentro el rastro de su hijo por aquí. El resto se lleva hasta aquí. Aquí hay un montón de huellas. Las huellas van a ese pequeño edificio. Debo hallar la forma de entrar. Coño malo, qué fácil era. He visto a mercenarios entrar y salir de esa granja. Tienen que ser los que se llevan al padre y al resto. Entraré esta noche a saber qué me encuentro. Dejo esta nota aquí por si también me llevan. Lamento haberte desobedecido a madre, pero a ver si tienes razón. Tenemos que luchar. Debería contarle a su madre lo que he encontrado. He encontrado una carta de tu hijo. Buscaba a quienes se llevaron a su padre. Ah, ese crío insensato. Mencionaba una granja cercana. ¿Sabes de cuál podría estar hablando? Ay, no. Es la granja de Dogan. Está infestada de mercenarios. Si ha ido allí, encuentra a mi hijo, por favor. Si aún vive, te lo enviaré de vuelta. Tienes mi palabra. Tengo que informar a Ali, pero antes debería buscar al confidente. Tengo que informar a Ali. La granja de Dogan está al este de la granja de la viuda. Préstame tus ojos. Espera, que me he equivocado el camino. El este está por otro lado. Este es el puerto. El confidente tiene que estar aquí. ¿Qué ves tú, amiga mía? Ese podría ser el confidente. Vaya, hoy no tengo nota. Me iré yendo. Te estoy viendo. Tendría que intentarlo otro día. Me cago en... Bueno, sin problema. ¡Hala! Toma por culo. ¿Hora para qué? Me pregunto. Debo seguirlo, pero no puedo dejar que me vea. A ti te buscaba yo. Adelante, yo te sigo. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, qué puto mareón, eh! ¡Suscríbete! Casi me pilla, eh Otra vez para allá Ahí Concéntrate, Basim Que no se te escape otra vez Vale, esta es la buena Yo no lo pierdo de vista No lo pierdo de vista No lo pierdo de vista Imposible que me haya detectado, eh Si no, ya sería el colmo Madomal Ahí estás Tal y como pensaba No te des la vuelta No te des la vuelta No te des la vuelta O sea, que paras ahí O sea, que paras ahí No te des la vuelta Joder Tengo que matar Tengo que matar a este Debería volver con Ali Y planear el siguiente paso Pensaba que había cagado la misión Pero no A ver qué nos cuenta Ali ¿Se la ha cargado? Solo mi obligación ¿Este aspecto tiene tu libertad? Ni sigo tu credo Ni respondo ante los ocultos Este es el precio de la guerra Bessie disentiría Bessie no lidera esta rebelión Él hace su parte Y yo la mía Pero basta de charlas ¿Qué has averiguado? Se llevaron a los esclavos Secuestrados por orden De un tal Dogan bin Arslan Se está gestando Algo importante Pero no sé qué es Yo sí Este dijo Que están interrogando A mis hombres Y que su líder Los ejecutará después En la mansión Ali, el confidente Mencionó a Bessie Por su nombre Lo están buscando Que busquen Tú libera a mis hombres Yo prepararé El asalto a la mansión Nos veremos Junto a la granja Cuando termines De acuerdo Hostia, que le da una tremenda paliza a Ali Vamos a ver Un poco Si lo soy No hay una tremenda paliza Si se muestra Vamos a despejar No hay una tremenda paliza No hay otra tremenda paliza Te has visto Este camión Parece el de la marca De tabaco Es dorado Por qué El camión No me parezco Eso, la imagen está trucada ¿Tenéis sed de conocimiento? ¿Hambre de descubrimientos? Pues no dejéis de visitar la Casa de la Sabiduría Donde el Gerial Ramsey ofrecerá una eternidad Explora la zona Dios Perdón, Nenguido Tiene que ser la granja donde retienen a los hombres de Ali Ven aquí Espera Tendré que ir por aquí, ya que no detectan el silbido No, coño, justo el pez gordo Ven aquí Pues que quiero que entres, venga, quiero cazarte Espera ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Necesito ayuda! Espera Espera Ah, cobarde No he acabado con ti ¡Venga, vámonos! Nos dábamos por muertos Sácame de aquí Ali os espera fuera de la granja Venga, vámonos El hijo de la viuda no está aquí Enséñeme el camino a seguir Así no ascenderás a la cabeza Hostia, acércate con la vara Eso es ¡Hala! Ya eres mío ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Cuidado Tenemos un intruso Hostia Yo no te había visto Falta Faltor Ya no son En peligro Vuela libre Tu madre te está esperando No pienso volver todavía Mataron a mi padre Lucharé junto al resto Eres valiente De acuerdo Reúnete con Ali fuera de la granja Ese era el último Debería reunirme con Ali ¡No irás! ¡Asesino! ¡Ayuda! Tengo que irme de aquí Ahora vámonos para allá ¡Dios es grande! ¡Dios es grande! Estamos todos Joder ¿Cómo suena eso? Dios es grande Te estamos esperando ¡Que empiece! ¡Venga! En marcha Os sacaron de vuestras casas Cuando erais libres Y os trajeron Para morir en sus campos Como esclavos En charquilla Masacraron a nuestros hermanos Como aferros Ahora han secuestrado A un marco Madre mía Que le han tocado sin querer El cuchillo O sea, la bomba Os prometí una nueva vida Os di mi palabra Somos más cada día Del más humilde de Bagdad Al más importante Alá está con nosotros Nuestra causa es justa Y la justicia Se cumplirá Dios es grande Dios es grande Madre mía Eso suena muy radical Vale Dios que Dios Y Dios es grande No hay más Dios que Dios No hay más Dios que Dios Solo Dios podrá juzgarnos ¡Uno! ¡Uno, lamo! ¡Uno, lamo! ¡Uno, lamo! ¡Uno! ¡Uno! ¡Morís! ¡Gloria a la causa! Hostia, qué rápido ha sido esto, ¿eh? Corra la voz de nuestra victoria Muchos se nos unirán Dogan Bin Arslan Acataba órdenes Iba a informar a sus superiores Del círculo de oficiales de Sarkilla Puede que eso superiore Usa nombres Haré un Te detengo Tengo que ir al círculo de oficiales de Sarkilla Vamos para allá 20 minutos Pero, ¿Luno va a ser directo o Rick? Sí que tengo alergia hoy Ya, ya, rea A mí nada Voy a hacer sin capítulo Creo que voy a ir dejándolo Porque hoy Se han todo apagado Y a ver si el martes vuelvo con puertas A los directos Cuidado, burro Nada, el burro se nos pone en medio No nos deja pasar Y a ver si el martes No, lo siento Pero no A ver si mejora ir la puntería No, lo siento No, lo siento Voy a robar este tesoro y se lo llevo a nuestro amigo En cuanto podamos Yo conseguí encontrar al guarnicionero que me dijiste Será mejor andar en la sombra Vale, vamos para allá ¿Qué ves? A ver, que quiero quitar esto, cojones Ahora Vale, vale Tiene que haber otra forma de entrar Tranquilízate, ¿quieres? Mis oídos no pueden soportar más bravuconadas Nunca se sabe ¿Qué está pasando? Mejor seguir alerta Vale Hostia Casi me pilla Coño ¡Casi me pilla! ¡Casi me pilla! Mejor no dejar cabos sueltos por aquí Si no, monto aquí un pollo y madre mía Cerrado Debe de ser la sala de oficiales Necesito la llave Necesito ver con tus ojos, amiga No, 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 no Nada se nos oculta, Enkidu Me han confiado la llave de su habitación especial Ese será bueno Espera ¿Qué? ¡Al infierno! Casi me pillan, eh ¿Te fijaste en la mujer del hombre que nos llevamos hoy? Ya estamos dentro Tomaste ciertas libertades con la verdad en el pasado, sí Pero has demostrado tu lealtad muchas veces Hace nada has ejecutado a esos rebeldes Él tuvo sangre fría al ordenarlo, pero más tú al llevarlo a cabo Debería temerte él a ti Oigo tu voz, pero las palabras que escucho son las del propio Shaitan No bromes, no quiero problemas cuando vuelva ¿Shaitan? Todo un halago viniendo de ti Como te decía, hemos caído en gracia y no tenemos nada que temer ¿Dónde está Dogan? Llega tarde Como siempre, amigo mío, te preocupas demasiado Por eso tú no eres más que Al-Rug Y yo soy... Al-Ishme Mis disculpas, generales Dogan bin Arslan ha sido asesinado Y tememos que haya un intruso Debemos poneros a salvo Sabía que algo iba mal Dogan no se retrasa nunca Estos dos pertenecen a la orden Y sirven a un tercero llamado Al-Mardicuar Ahora, tengo que buscar una salida Dejad Dejad Disculpas Para hacer el IV-Mardicuar Comercial El IV-Mardicuar Si Si Dejad 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 Un momento Algo del V-Mardicuar Dejad 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 Ciert Eres un bocatas. Estoy a salvo. Debería volver con Fulaz. Dios. Voy a ir con Fulaz y lo voy a dejar por aquí porque estoy poniendo la alergia. Son increíbles las historias que cuenta el museo. Gracias. 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 Yassur. El que responde por Alishmé se llama Nadir. Nadir. Está al mando de las naves y no es apocado como su compañero, sino más bien arrogante. Nadir. Ese debe de ser el almirante Nadir ibn Javid, un necio jactancioso que piensa más en sus barcos que en sus hombres. Ah, sí, el almirante. Un poco fanfarrón, pero brillante. Ha creado varios buques de guerra para el califa. La influencia de la orden ha aumentado si han reclutado a Nadir. Deberías buscarlo en el puerto inferior, más al norte. Busca ese almardik juar, Basim, como acordamos. Yo esperaré a Besi. Te agradezco que liberaras a mis hombres. Toma este hombre como obsequio. Encontraré a Yassur y Nadir y desenmascararé a su líder. Ahora estarán advertidos y resguardados en sus fortalezas. Puede que tengas que hacerlos salir. Ándate con cuidado, Basim. Son peligrosos. Como yo. Hostia, valiente Basim, eh. Un mensaje de la ciudad. El salvaje de esta marker. y la calma no Aquí los dos que hayan pocas ataleas para sincronizar. No tienes nada que hacer. ¡Hora de acabar contigo! Espera, espera. Vamos con cuidado. Vale, he cortado el brazo. Toda la zona está en alerta. Me están esperando. Aquí no nos caes bien. ¿Te atreves a mostrar tu cara? Venga, siguiente. El siguiente. ¿Te atreves? ¿Cómo va a traspasar? Una cerveza quedará bien en una lanza. Mira con chiquitos a mí. No veo. ¿Tú quieres caer? ¿Te pide? ¿Tú quieres caer? ¿Sí? ¿Lo ves? ¡Qué bonito! ¡Felouder! Vaya, ya me han matado mierda. ¡Felouder! No tenía ninguna poti para curarme, me cago en la mar. ¡Felouder! 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 Alergia está matando. Sí. Muy bueno, aquí estoy, con un poco de alergia, ¿eh? ¿Qué tal, Brandon? A ver si puedo entrar por aquí. Tendré que buscar otro camino. ¡Hijos de puta! Toda la zona está en alerta. Me están esperando. ¿Puedes salir del... ¿Puedes salir al final del cartel? Estupendo. Soy el general Yasur Ibn Basi, héroe del ejército Abasí. Todo irá bien. Me preocupo por nada. Sí, estoy seguro. Todo estará bien. Tengo que matar a este. Lo vas a lamentar. Todos me temen en compadre. No has oído hablar de mí. He oído. ¡Toma! El fuego va de maravilla. Me encanta, tío. Confirmar la muerte. Es un cualgardo. Si puedes jugártelo, jugártelo. Te va a encantar. Le ordenaron ir a una reunión en la Gran Guarnación. Uno menos. Y ahora a por Alishmet. Pues me va a matar este, ¿no? ¡Hijo de puta! ¿Para qué me meto? ¡Ja, ja, ja! Muy gracioso. Ahí la he cagado. Me he venido muy arriba matando y mira, me llevo mi merecido. ¡Más bonita! No, 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 no. No, no, no. ¡Aquí me ha ganado! ¡Más bonita! ¡No, no! Me hagan la que enceneme los jugadores. ¡Déjame, no! ¡Ostia, pues te va a encantar, eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Mmm! ¡Oh! Están diciendo algo sobre un mod manquias que meterán. Bueno, pero yo sé que el uno va a hacer algo especial. Pero no sé exactamente cómo explicarlo. ¿Pero qué? ¡Hostia, que ahí se me ha quedado trabado! Toda la zona está en alerta. Me están esperando. ¡Entran aquí despedidos de la carrera! ¡No se atreverían a atacarme! ¡Soy el general Yasur Ibn Fassi, héroe del... ¡Todo irá bien! ¡Ahora, mentores! ¡Ven el combate! ¿No has oído hablar de mí? ¡Sí! ¡He oído que eres un cobarde que se adjudica el mérito de otros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven acá! ¡Guardias! ¡Doble paga! ¡Al que me consigue su cabeza! ¡Triple! ¡Ah! ¡Ahí sale el cobarde! ¡No vales nada! ¡Guardias! ¡No! 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 ocho minutos debo seguir oculto y dos ir a un mercader y que me de medicinas mis saludos veamos que tiene no querrás que te cojan desprevenido un buen guerrero cuida a su equipo gracias siempre es útil muy bien eso es todo tengo que irme vuelve pronto y y ¿Se ha datado? ¿Se ha datado? Eso no es necesario darse cuenta. ¡Aconos en eso! ¡Mira! ¡Pam! ¡Pam! a ver como va el che mientras vamos de viaje largate tú no te jode 1-1 este es el puerto y ahora a buscar al almirante nadie no hay demasiado peligro haciendo más de sus amadas sabes por qué le da miedo el fuego intentó poner a escondidas de una olla se le prendió el perro por si quiero la pajara por poco ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Uff! ¡Tremenda matanza! Bueno, tengo que pasar desapercibido. Aquí, ¿eh? Ya te encontraré. ¡Ah! ¡Que Dios se apiade de duda! El cocheo que había aquí no lo puedo recoger. Este cargamento se dirige al exterior de la ciudad. Esto es un esquema detallado de un barco muy extraño. ¡Ve a otra parte! ¡Ve! ¡Ve con tu Dios! Tú te has ido antes con tu Dios, así que lo siento, no es nada personal. Una nota dirigiendo todos los cargamentos a un lugar del sur, junto al río Tigris. El punto se dirige al exterior de la ciudad. Será mejor no llamar a la atención. A mí todavía no. ¿Ves que nadie ganará otra? ¡Ah! Voy a hacer ya esta misión y lo dejo. ¡Ah! 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 A cualquier cosa la llaman arte. ¡AH! ¡AH! Ahí estás. ¡AH! ¡AH! Ay! ! yo me largo de aquí bien 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 Dios No vueles allá por ahora Por aquí creo que lo voy a ir dejando ya Mañana va a haber directo Así que lo dejamos para el martes Vamos a hacer una raya White 3 Estoy jugando al Pokémon Omega Y nos vemos en el próximo directo Gracias a todos, chao Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos